que traemos agua porque huele olía olía a mango no sé por qué el palo y después estos descuidos los que en dios mío digo yo me había no tanta gente que tiene que estar pendiente de esto no julio casi no el cítrico el cítrico como que es como una pulguita pequeña pero imagínense y allá habían otros palos que quizás se secaron también y todos los cítricos como que lo agarran así que le mira todo pero éste ya lo hubieran combatido definitivamente y yo para probarlo para ver si eran dulce y se lo agarré a probar y hasta ahorita me acordé que es agarrón y para y cualquier cosa normal todo lo que uno consume en la calle un minotero ya viene con la mano agarra el hielo vi a un amigo va vendiendo pan y vi que estaba orinando va a la siguiente casa vi que se estuvo y vendió pan y ni siquiera lavo la mano mano yo no me lavo la mano cuando voy a miar no me lavo la mano si es que en realidad por eso yo sinceramente voy a voy a mirar cuando cuando voy al otro sí pero cuando voy a mirar nunca me lavo la mano y así es uno de mujeres hasta más ricas se sienten las cosas así jajaja en porque no las cosas y acá encima las mujeres pues de que no se pica lavar los naves y se pica una cosa así ah encima nos van a decir que no a ver entonces el paso con la miel o nos pica una nave o algo ah cabal también vaya y ahí es más sucio o nos pica la bolada la rascada ajá ahí podemos preguntarte a ver quién es de cosquecha va ah donde ellos pero tiene que estar fresco yo digo que ya debería de llover hola ¿qué está? ¿tú vas tu limón? se corta en una chiquita una orejita ¿tú tienes arañán? ah sí ¿tú tienes arañán? ¿aporte bucorita? no, limones ¿pruebe este otro limón? quiero probar ¿me comparte este otro limón? pi, es papuruan ¿qué es eso? ¿qué? pues a naranja no es naranja tampoco naranja ácida naranja ¿qué? pues a ver, aporte bucorita pues gracias ¿qué es naranja? no vaya, ya es el malaborista vayas 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 me acuerdo como llaman esa naranja no, vayas no a mí lo que me gusta es el limón mandarina limón, ajá a mí no, en realidad no porque a veces chile anda limón mandarina para las minutas de limón y no es lo mismo sí, no es lo mismo que el limón, el limón pérsico no es tan bueno aquí está bueno, espero de conseguir manzanas pedorras y venir a sembrar aquí mire ¿que sí edad? se tiene que dar porque es de este clima de lo caliente de lo caliente me voy a la misión yo de buscar y traer unos 5 palos yo la manzana pedorra la he visto en clima más esto es de la calle que mire lo delgadita que está ah, es que esto no es concreto, no es asfalto no es asfalto este hijo es que estas eran las buenas que hacían arena de aquel tiempo se reportaban la vez nueva oírselo ahora sí vamos a ir a jugar eso no sé por qué pero ella me dio hambre otra vez estás dando un bajón comí arayanes 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 jocos, guayabas, naranjas mirá allá hay limón ah pero el de la señora ajá y que más ha comido y pepino y pepino, imagínese todo y de nosotros jocote de baltón no, jocote no comimos no, pero ya comimos de aquí también sí pero esos jocotes se te perdieron en este momento suegrito eran unos así pero no tenía su niña ¿por qué? suegrito por pepino ¿y por quién hija? ¿no? ¿no sabía pep? que ya la familia los acepta y todo que barba de la chuga ya le quedo de amor y yo antes le hacía todo el tiempo he dicho suegro por pep y a doña carmen le hice suegra Vamos a ir a ver los huevos, a ver que tantos huevos hay ahorita. La regaste vos, tú nos vas esperando mucho tiempo y nunca llegaste. Sí, se quieren, vamos. Así ladró a que a veces la beso. ¿Cuándo cuando yo antes salí aquí de Ináceo? ¿Todo que le salí de escondida? Es mentira. Con estos perros no se puede. No, es mentira, es pajar. Si aquí todo el mundo tiene perros ahí. Es como una alarma que tiene. Mamá, por eso cuando no iba a ir a la iglesia de la música antes. Mamá, por eso se ven a ver el video. Ahora entiendo yo por qué no pueden salir aquí ustedes de escondida. De veras. No, varias veces me los he amado. Ajá. Y faltan los de Fito, faltan los de aquí donde vivía la niña Ana. Hola. En el día de julio. A veces en este estilo de los chuchuayos. Eran corridas las que van a ir aquí para allá. No conoce a la persona. Otro aquí. Es que estos, estos se, 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 como se llama, se doblan, va. Laten allá, después vienen para acá y te vienen a salir más adelante. Estos son más delicados. Ajá. No, no están por eso. Lo que pasa es que frío tienen. No, no se quieren mojados. Estos son más delicados. Este es el único, aquí lo hagan los otros. ¿Qué pude? Yo quiero ir a ver la casa. ¿Cuál casa? La de Nossu. Bueno, te vivimos la silla para la vida. Pero hoy va a estar más delicado. Hoy así voy a pagar el switch con la uña. Porque hoy con el dedo va a quedar el dedo. Yo quiero conseguir, pero, pintura, pero gris. Para el cuarto. Para el cuarto, quería pintarlo. Vaya, pintalo. Que me haga el favor. No, usted pintalo. ¿Usted pintalo? Chepe, bueno, para pintar. Sí, yo le doy el favor, hermano. Sí, sí. Por eso no la panza. No, le iba a decir a usted que si se podía. Ay, la Yoselina está blanco, lo voy a ir a encontrar cuando llegue ahorita. ¿Ya está blanco? Me imagino que sí. ¿Puedo pintar el color de él? Sí. ¿Todos blancos o solo uno? No, pero ella lo pidió blanco. ¿Y por qué no dijo cama? ¿Por qué no me dijo? Y yo conmigo sabía que iban a pintar la casa. ¿Y cómo ella sí sabe? No, yo de broma le dije. Le dije, mire, yo quiero pintarlo de blanco porque ese es mi color. Para el cuarto, diría yo, blanco. ¿Por qué es muy rosado? ¿Por qué te digo, te gusta rosado? Decirle a Chuy. ¡Vaya! Dije yo, yo viera a besar. ¿Y estás conmigo? No, llevas más tiempo aquí. Yo no sabía. No han terminado todavía, hombre. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo dan la vuelta, pues? ¡Pescado fresco! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Quién? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, hija! Hola. Hola, ¿qué es, hija? ¡Hola, ¿qué vas a hacer? ¡Hola, hermano! ¡Hola! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Aporate, chuchito! ¡Habamos, harmonio! ¡Habamos, chuchito! ¡Vamos, chuchito! siempre ha tomado agua yo tomé y niños guau qué gran ofensa oh my god ok mire cómo está soltando ahora más humedad para pero escuchemos escuchamos escuchamos la luz escucho es otro yo escucho que como que son todos los que pían será que ya habrá nacido el otro que estaba picando choc 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 si que ha choc 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 cuando lo hemos probado con la luz esta veíamos como que era nomás un líquido que andaba ahí y se miraba nomás venas y cosas así venas 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 de sangre se miraban así rojita venas y como se convierte en un pollo con plumas lo que me dijo usted si se ha preguntado lo mismo que yo me estoy preguntando es como no no porque nosotros ya como nos vamos formando o sea si comienza pero después nos vamos ya con hueso carnita y todo ahí pasa más tiempo digamos nueve meses yo sabe que es una pregunta que yo siempre he tenido una duda que cuando una mujer digamos esta embarazada o sea digamos que queda verdad embarazada y desde ahí desde ahí solo así es porque ya está embarazada y ahí nomás el niño se va formando o sea no es como de o sea que a la primera digamos que queda embarazada y ya está ahí que le dicen ya está embarazada y así se va creciendo el bebé solo o sea esa es mi pregunta sí